Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. Recientemente, en el ambiente romántico del Swiss Hotel de Bósforos, uno de los lugares favoritos de Estambul, los famosos actores Birshakala y Hakan Kurtz fortalecieron aún más su amor. Las puertas del recinto denominado Chalet Arden se abrieron para acoger una noche inolvidable. El evento denominado Jazz y Sundance tenía como objetivo ofrecer a sus invitados una experiencia inolvidable acompañada de los fascinantes ritmos del jazz, y Birshakala y Hakan Kurtz no quisieron perderse este evento especial. La pareja vivió momentos románticos mientras observaba las apasionadas actuaciones de artistas de jazz en el lugar. Con el brillo en sus ojos y sonrisas sinceras, reflejaban claramente el amor que sentían el uno por el otro. Disfrutaron el evento aprovechando al máximo cada momento juntos. Birshakala y compartió una foto tomada con su amante esa misma noche en su cuenta de redes sociales. Esta romántica toma hizo felices a sus seguidores, y reflejó el grato momento que pasó la pareja juntos. La foto, que recibió grandes elogios en las redes sociales, invitó una vez más a los fans de Birshakala y Hakan Kurtz a presenciar la felicidad de sus amantes. Esta noche especial de Birshakala y Hakan Kurtz en el Swiss Hotel de Bósforo demostró una vez más lo fuerte y romántico que es su amor. La pareja, seguida con curiosidad por el mundo de las revistas, sigue sorprendiendo a sus fans viviendo al máximo cada momento que pasan juntos. Los famosos actores Birshakala y Hakan Kurtz pasaron una noche inolvidable en la atmósfera única del Swiss Hotel de Bósforo en el corazón de Estambul. El evento especial llamado Yassi Sunda se prometió una noche llena de los fascinantes ritmos del jazz, y la pareja que asistió a esta noche realmente vivió momentos inolvidables. Acompañados por las apasionadas actuaciones de los artistas de jazz, Birshakala y Hakan Kurtz pasaron una velada romántica. Con las miradas amorosas en sus ojos y sus sonrisas sinceras, quedó una vez más revelado lo profundo que era el amor entre la pareja. Al aprovechar cada momento del evento juntos, fortalecieron aún más su amor mutuo. Birshakala y compartió una foto tomada con su amante durante la noche en su cuenta de redes sociales. Esta romántica toma reflejó la felicidad de la pareja y el agradable momento que pasaron juntos. Sus seguidores estaban muy felices de que Birshakala y Hakan Kurtz compartieran cada momento que estuvieron juntos, y este intercambio atrajo gran atención. Esta noche especial de Birshakala y Hakan Kurtz en el Swiss Hotel de Bósforo generó un gran impacto en el mundo de las revistas. La noche llena de amor de la pareja una vez más impresionó e inspiró a sus fans. La pareja, que muestra abiertamente su amor en cada oportunidad, y vive al máximo cada momento que pasan juntos, sigue siendo uno de los nombres que no caen de la agenda de la revista. El inolvidable evento Yassi Sundas es celebrado en el Swiss Hotel de Bósforos, uno de los lugares favoritos de Estambul, se convirtió en un periodo inesperado para los famosos actores Birshakala y Hakan Kurtz. Las agradables horas pasadas acompañado de los fascinantes ritmos del jazz se tornaron repentinamente en tensión con la llegada del ex amante de Birshakala, Sadet In Saran. Cuando Sadet In Saran, la ex novia de Birshakala, apareció en medio del evento, se produjo un cambio inmediato en el ambiente. Si bien se conocían las reservas de Hakan Kurtz, era motivo de curiosidad cómo reaccionaría Hakan ante esta situación. Más tarde esa noche, cuando quedó claro que Hakan Kurtz quería abandonar el lugar, Birshakala y dijo, levantémonos juntos para apoyarlo. Si bien los celos de Hakan Kurtz no pasaron desapercibidos, esta partida inesperada causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Si bien este repentino desarrollo en la relación de los dos sorprendió a sus fanáticos, también agitó la agenda de la revista. La presencia de la ex novia de Birshakala y acabó temprano la noche de la pareja y dejó muchas preguntas en mente. Parece que en el mundo de la revista se habla de estos repentinos cambios en la relación entre Birshakala y Hakan Kurtz desde hace mucho tiempo. Estos acontecimientos, que despiertan curiosidad sobre los sentimientos mutuos de la pareja y su relación, parecen seguir sorprendiendo a sus fans y seguidores. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.